El día de hoy te voy a enseñar cómo se realiza el patrón de la falda de corte sirena. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer será trabajar el patrón básico de falda, tanto el delantero como de espalda. Si ves, aquí he dejado suficiente espacio porque este modelo que vamos a trabajar va a ser largo. Esa medida es importante que la tomen a más largo, a más corto, pero bueno, que igual pueden trazar el patrón base y hacer el largo definitivo de una vez. Yo lo tengo hasta acá, hasta la altura de la rodilla, porque siempre me sirve como guía al momento de cualquier transformación. Es importante resaltar que para el patrón delantero de falda, esto ya lo hemos visto en otras clases, pero me voy a afincar nuevamente. El delantero, para poder hacer la pinza que va aquí, utilizamos la mitad de separación de busto. En cambio, en el patrón de espalda, aquí en la cuarta parte de cintura más tres, buscamos la mitad y allí es justamente en donde vamos a distribuir la medida del ancho de la pinza. Dicho esto, me voy a quedar con el patrón delantero. Ahora vamos a colocar aquí el largo de la falda con la que vamos a trabajar. Aquí le voy a dar una recomendación. Ya se las he dado anteriormente, pero es importante resaltar. Pídanle a la persona, cuando ustedes le vayan a tomar la medida, que se coloquen los zapatos con los que ella va a llevar esta prenda. Así ustedes pueden tomar el largo correctamente. Una vez que lo tienen, colocamos esa medida desde la cintura hacia abajo y ahí trazamos una línea. Luego, esta línea central la vamos a continuar hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con la línea de costado. Esta nos va a servir de referencia. Ahora nos vamos a ubicar en este punto que desde el centro hacia allá, nosotros medimos la mitad de separación de busto. Si por alguna razón la falda no lleva pinza delantera porque en ocasiones se suele omitir esta pinza, no pasa nada. Igual van a trazar un punto que les indique la mitad de separación de busto. Y desde ese punto, continuando con esta misma distancia, vamos a llevar esa medida por toda esta parte hasta poder trazar una línea vertical paralela a la línea del centro. En este caso mide 8 centímetros. Mide igual 8 centímetros acá y acá. Ahora sí, trazamos toda la línea. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el patrón de espalda. Tal cual. Así tendríamos listo el patrón de espalda y el patrón delantero. El siguiente paso será analizar el diseño que nosotros vamos a trazar. Si por ejemplo yo quiero hacer un corte sirena que la amplitud comience desde la rodilla hacia abajo, entonces voy a tomar en cuenta la medida que hay desde la cintura hacia abajo hasta la altura de rodilla. Y desde allí en adelante será donde yo voy a comenzar a hacer esa transformación. También podemos trabajar esta amplitud a la altura de la cadera. A lo mejor por debajo de la altura de la cadera, tal vez por encima de la altura de la cadera. También se puede aplicar aquí mismo en la cintura y ahí comenzar a hacer la amplitud. Todo es válido. Voy a hacer el ejemplo con la medida que hay desde la cintura hacia abajo hasta la altura de rodilla. Ahí voy a comenzar a hacer la amplitud. Para esto voy a quedarme nuevamente con el patrón delantero y luego voy a trabajar el patrón de espalda. Esta que tengo aquí, esta línea, me indica la altura de rodilla. No la voy a hacer totalmente recta, sino como quiero que tenga esa forma así como de guitarra. Trabajo aquí el contorno de cadera, pero en esta zona que es la altura de rodilla, sí que voy a colocar menos medida en esta parte. No hay una medida que sea estándar y definitiva, sino tomando en cuenta que me dé una pequeña línea inclinada en esta zona. Por ejemplo, puede ser 2,5 centímetros. Y ahí trazamos un punto. Que ustedes quieren probar a lo mejor con menos, con 4, con 2, con 1. Ustedes vayan probando. Vamos a unir este punto con la medida de la altura de la cadera, pero no en una línea recta para que no me haga un pico en esta zona. Voy a trabajar una línea que tenga un poquito de curva. Solo un poco. Ahora nos vamos aquí a la parte de abajo. Vamos a colocar una medida que es la que me va a ayudar a dar amplitud a toda esta zona. ¿Cuánto hay que dar? No hay una medida estándar. Mientras más centímetros des, obviamente te va a quedar más ancha la falda. Todo es cuestión de ir probando, ver qué es lo que tú quieres realmente en el diseño. Así que ahí te la dejo de tarea. Prueba con, a lo mejor, un patrón de media escala. Prueba dando 2 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, 10, 20... Lo que tú quieras de amplitud. Y ahí, entonces, bueno, ya te vas fijando y vas viendo la diferencia de medida según la que agregues. Y entonces dices, ah, mira, ya sé. Para una falda que no tenga tanta amplitud, puedo agregar tantos centímetros, más, menos, en fin. En este caso yo voy a hacer el ejemplo y voy a colocar una amplitud, a ver, de unos 7 centímetros. Y allí trazo un punto. Este punto lo voy a unir con este. El largo que a mí me da desde este punto hacia abajo, esa medida es la que voy a colocar ahora desde aquí hacia allá. Y en donde me dé, voy a trazar otro punto. En este caso sería acá. Si ustedes ven, sube. Ya no es este mismo punto de acá. Es importante que tomen en cuenta eso. Ahora, ¿qué hacemos? Desde este punto, más o menos como en la mitad de esta zona, lo vamos a unir. Si están trabajando un vestido, esta parte de la falda la dejan así tal cual. Pero si están trabajando una falda por separado, ¿verdad? De la parte superior, recuerden hacer la bajada de acá. Esto ya también lo hemos visto en otra clase. En este caso la voy a dejar así, pensando en que estoy transformando la falda que luego en la parte de arriba le puedo colocar un top y hacer todo un vestido completo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a recortar por todo el contorno. Cuando hemos llegado a este punto, o también pueden hacerlo antes, ahora que tenemos solo una pieza, hacer las debidas marcaciones. ¿Qué es costado? ¿Qué es pinza? ¿Qué es pinza? ¿Qué es centro delantero? Si va al doblez o no va al doblez. Agregarle la marcación del hilo de la tela. ¿Qué es la parte de la cintura? Esto ya también lo vimos en una de las lecciones. Así que voy a hacerle todas las marcaciones tal cual como se los indiqué en esa clase. Una vez realizadas las marcaciones, vamos a cortar por toda esta línea central y también vamos a cortar por cada lado de la pinza porque ya no necesitamos el espacio que está en el centro. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Así como agregamos amplitud aquí, lo vamos a hacer de este lado también desde aquí para allá. Para este ejemplo yo agregué una amplitud de 7 centímetros. Así que voy a colocar 7 centímetros desde aquí para acá y de aquí para acá. ¿Pero cómo, Mari, si no tenemos papel? No pasa nada. Buscamos otro papel, colocamos acá pegamento que nos cubra toda esta zona, desde el largo hasta la altura de rodilla y unimos acá. Ahí lo tenemos. Y desde aquí para acá ya tengo el espacio suficiente para sacar los 7 centímetros con los que estoy trabajando. Estos dos puntos los uno con una línea recta y verifico que tengan esta misma medida de esta línea. Y ahí hacemos una marca. Y vamos a unir igual con este espacio que tenemos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a recortar por toda esta parte. Y así nos debe quedar. Ahora vamos con esta parte. El mismo procedimiento que hicimos acá de colocar un trozo de papel, aumentar los 7 centímetros, unir hasta acá y rectificar, lo vamos a hacer con este lado. Y este debe ser el resultado. Ahora bien, tal cual como lo hicimos en esta parte, en la delantera, lo vamos a hacer en el patrón de la espalda. Ojo con algo. En la parte delantera, como va el doblez, la dejamos así sin hacerle amplitud. Sin embargo, el patrón de la espalda, voy a buscarlo, acá lo tengo. Como nosotros vamos a colocar acá una cremallera. En esta zona sí que podemos darle una amplitud y nos quedaría súper bonita esta parte. Entonces, antes de hacer esta amplitud, les voy a recomendar algo. En la parte de la espalda, acuérdense, cuando nosotros hacemos vestidos, esto ya también se los he enseñado anteriormente, quitamos acá por lo menos un centímetro para dar una forma más curvadita en esta zona, el centro espalda, para evitar que nos queden bolsas. Una vez lista esta parte, ahora sí nos vamos al costado y aquí vamos a aplicar los mismos pasos, como ya te dije, que hicimos en la parte delantera. Le damos la amplitud. Me voy a detener aquí un momento y les voy a dar un tips en el centro espalda. Como acá tenemos el volumen de los glúteos, muchas veces las faldas, sobre todo cuando tienen bastante amplitud o vuelo, tienden a levantarse en esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar un poco acá en el centro. ¿Cuánto? Puede ser 3, 4 centímetros, incluso puede llegar a 5. Todo es ir probando. En este caso, lo que voy a aumentar son 3 centímetros desde lo que es aquí, el largo total, hacia abajo, hacia afuera. En este caso, 3 centímetros. Entonces, este largo que está aquí lo voy a llevar con toda esta línea y suavizarla con una semicurva. Ahora, con este nuevo largo en la parte del centro espalda, es que voy a dar la amplitud de los mismos 7 centímetros que vengo trabajando. A una marca y otra vez, llevo una línea desde aquí hasta acá. Siempre rectificamos que este mismo largo, ¿verdad? esté aquí. Pero, en este caso, como necesito que esto tenga el mismo largo acá, entonces mido cuánto hay desde aquí hasta acá. Vale, pues voy a colocar aquí la misma medida. Y ahí sí, uno de estas dos líneas así. Esta línea voy a completarla acá en esta zona. Y antes de cortar, hago las debidas marcaciones para luego no confundir el patrón y además me sirva al momento de cortar la tela. Una vez hecho este paso, voy a recortar por todo el contorno. Y corto por acá para separar ambas piezas. Así como se hizo en la parte delantera, acá también. Medimos 7 centímetros y vamos a darle amplitud a cada uno de estos lados. Ahora que ya lo tenemos, es muy importante aquí alinear estas dos partes y ver que el patrón nos quede con una curva o una semicurva bonita en esta zona. Que no nos vayan a quedar picos. Si les queda un pico, es importante rectificar esta zona. Ahí es válido colocar, por ejemplo, una regla, ¿verdad? Y darle formita redonda a todo esto y recortar un poquito. No pasa nada, ¿vale? Pero ahí, bueno, nos ha quedado bien. Si ustedes ven, yo no lo dejé centímetros al patrón para el bajo porque eso luego se lo agrego en la tela. Ahora bien, esta que es la parte del centro espalda, de esta voy a cortar dos piezas, igual de esta dos. Esta delantera, como va al doblez, voy a cortar una sola pieza y de esta voy a cortar dos. Al momento de cortarla en la tela, hay que tomar en cuenta tanto el ancho como el largo para poder saber la cantidad que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una tela que tiene metro y medio de ancho, ¿qué hacemos? Doblamos y ubicamos los patrones. El centro delantero va al doblez y solamente vamos a cortar una pieza. Luego viene la otra parte del delantero. Si la tela tiene un tipo de estampado o textura para trabajar en una sola dirección, colocaríamos el patrón así, con la flecha indicando la misma dirección. Pero si la tela puede utilizarse en ambas direcciones, podemos hacer esto, siempre guardando espacio para marcar lo que es el margen de costura. Nos queda solamente este espacio. Como el espacio es más grandecito, puedo colocar aquí perfectamente el patrón de espalda, el de costado. Y todavía tengo para margen de costura. Si ven, no me alcanza ya para el otro patrón de la espalda, el del centro. En ese caso hay que tomar en cuenta que los metros de tela que debemos comprar, no solamente deben tener lo que es el largo de la falda y un poco más, sino que tiene que tener prácticamente el doble de lo que tiene el largo de la falda, repito, y un poco más. En este caso lo podemos cuadrar así, de esta manera. Cortamos la otra parte en el otro trozo de tela y lo que nos queda también de la tela sobrante sería para la parte superior del vestido o tal vez la manga, algún lazo, alguna flor que vayamos a hacer. Que no se pierda tela. Ahí hay que tener ojo con eso. Entonces, marcamos por todo el contorno, dejamos margen de costura y cortamos. Esto ya lo hemos hecho en otras clases. Ahora que tenemos todas las piezas cortadas, coserlas es un paseo, pero básicamente es unir ahora estas piezas. Hay que tomar en cuenta estos puntos, ¿verdad? Porque todo debe cuadrar perfecto. Tenemos una pieza central, ¿vale? Entonces, de esta, que es el delantero, que tenemos dos, va una de un lado, que sería aquí, y la otra iría de este otro lado. De igual forma, lo vamos a hacer con la parte de la espalda. Antes de coser estos dos o coser costados, lo primero que vamos a hacer será colocar aquí la cremallera y cerrar el resto. Y aquí, igual que el delantero, cerramos toda esta parte, cada oveja con su pareja. Esta con esta, de un lado, cerramos, cosemos, y también estas dos. Y ya, por último, ahí sí, coseríamos los costados. Este es el resultado. Si aquí no nos da una forma plana, recuérdense, que tenemos pinzas, que estamos aquí entallando también esta zona, que en el cuerpo es que ya va a dar bonita así la forma. ¿Ven? Y así queda con 7 centímetros. A medida que más centímetros, yo sé que esto es obvio, pero queda pues con más amplitud. Que a lo mejor ustedes deciden darle menos 5 centímetros, 4 centímetros a esa amplitud en cada lado, pues obviamente les va a quedar más cerradita. Todo es ir probando. Ya saben que la práctica es la mejor maestra. Si ven, aquí la parte de la espalda nos quedó más larga, pero precisamente esa es la que va a evitar que cuando tome la forma aquí, no se vaya a levantar esta zona, sino que quede toda parejita. Miren qué bonito. Espero que te haya gustado muchísimo esta explicación. Manos a las telas y a practicar. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y ayúdame a compartir para que más gente se beneficie de este proyecto. Ay, por supuesto, regalarme un like. Nos vemos la próxima clase. Chau.